En el momento de la Copa Queen Blue salieron las participantes de tres únicamente y por la parte central está rápidamente la yegua latina Blue con Marcos Menezes buscando el primer lugar Pilgrim la acompaña un cuerpo en el segundo y cerquita en el tercero está corriendo Rubaya está dominando la Copa Queen Blue en el 2011 la yegua latina Blue adelante ahora Rubaya intenta presionar por la parte interior Pilgrim anda en el tercero pero bastante cerca la yegua Pilgrim en una carrera que parece ser interesante latina Blue tratando de irse ya con dos cuerpos de ventaja sigue Rubaya por dentro en el segundo y Pilgrim se queda en el tercero cuando pasan 22 4 quintos los primeros 400 metros con gran velocidad latina Blue está dominando a la yegua Rubaya que intenta venir por la parte interior hacia el segundo y Pilgrim se quedó lejos en el tercero latina Blue comienza a escaparse la yegua latina Blue aunque Rubaya intenta avanzar por la parte interior en los metros finales está adelante latina Blue Rubaya para el segundo le pone punto final la yegua latina Blue en la Copa Queen Blue en el segundo Rubaya llega Pilgrim en el último tercero y último lugar en el segundo lugar Gracias por ver el video.